Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más, otro vídeo hoy de World of Tanks y aquí estamos en compañía del señor Maxanatus, vamos con nuestros Scorpion G ya sabéis, ese cazacarros premium alemán de Tier 8, una auténtica máquina de sacar pasta y estábamos pues eso, en modo recaudatore muchos tanques nuevos que comprar, mucho equipamiento y bueno, pues necesitábamos la pasta, ¿no? entonces más o menos cada dos partidas o cada tres partidas jugábamos una con el Reimtal pues eso, pues para, con el Reimtal digo yo, sí, con el Scorpion para recaudar un poquito de pasta y bueno, pues como a alguno le habrá llamado la atención el título del vídeo vamos a jugar con dos jugadores cabreados, dos Angry Players y que bueno, que pues no le sentó muy bien la muerte pero yo qué sé, chico, pues moriste, moriste y luego pasaron al modo acusación y el hostigamiento a través de comentarios en el juego que luego os pondré en las screenshots para que lo veáis pues estaban muy indignados así que bueno, vamos con la batalla y fijaros mucho en el pelotón enemigo el escorpión, el pelotón número uno de Scorpions también dos jugadores españoles que vamos a ver lo que pasa con ellos bueno, de mano estamos en el mapa, siempre se me olvida ah, sí, en la autovía y pues a dónde vamos a ir somos top tier raro porque toda la noche nos estaba tocando ser el tier más bajo y dijimos, bueno, pues venga, no nos vamos a crecer porque cada vez que somos top tier morimos de los primeros y bueno, pues yo decido irme y mi compañero también vamos a irnos a la parte de la autovía a ver si hay algún alma caritativa que detecte algo mientras están subiendo aunque ya estaba viendo de que no así que digo, bueno pues hay como tres posiciones donde colocarse por aquí, ¿vale? donde ves, siempre vas a ver enemigos colocados en estas posiciones uno es aquí a este lado del puente que es la que yo quiero utilizar no quiero estar el más adelantado otra es un poquito más adelante digamos vaya por aquí allá allá detectan bueno, de mano detectan el ligero nuestro ligero aliado y le colocamos un tirito y lo mandamos a mover el garaje yo me retiro por si acaso nos ha detectado no ha sido así pues eso, la otra posición es donde estaba el guard y mi compañero ahí en esa carreterita que se ve pequeñita porque ahí hay una hondonada y otra es un poquito más adelante una zona de ligeros que hay en G8 que lo veréis más adelante donde hay unos arbustos lo que pasa es que esa zona es muy peligrosa ¿vale? si te detectan ahí estás a tiro de lo que hay en la zona de su base y lo que hay en la zona de la carretera así que normalmente no es lo ideal para un cazacarros de este tamaño que sobre todo en movimiento no tiene buen factor de camuflaje en estático ¿vale? con otro tipo de configuración sí que tiene muy buen factor de camuflaje nosotros porque como veis yo llevo los binoculares quizá no sea lo más adecuado pero bueno se adapta más a a mi forma de juego bueno aquí veis por el medio si me hubiese ido a la zona más adelantada este medio que sale aquí como para sacrificarse nos hubiese detectado le pegamos uno yo y mi compañero y nos echamos por atrás hay dos artillerías enemigas una no nos tendría que tener alcance pero la otra sí y ese carro se ha colocado en una zona donde es ideal para el equipo contrario porque bueno ahí mientras tanto mi compañero está comiendo tiros es ideal porque neutralizas estas posiciones de cazacarros del equipo que sale a este lado porque a nada que te asomes fijaros ellos también tienen uno por la parte baja aunque está siendo flanqueado por nuestro equipo si si te detectan o sea si tú te colocas en esa posición en esa línea de eco detectas aquí a todos los cazacarros y van a comer tiros a dolor la única posición que es en la que a lo mejor no te pueden detectar es en la zona en la que estoy o un poquito más abajo eso si no asoman demasiado si asoman demasiado te detectan lo que yo me estaba asegurando voy a parar un segundo aquí el vídeo es que en caso de que nos detectasen aquí fijaros en el minimapa estoy fuera de la línea de lo que es el renderizado donde aunque me detecten si estás fuera de este círculo pues obviamente no te detectan o sea no te ven si estás detectado pero no te ven tendrían que pegar un tiro hacia el sitio y que te diese y bueno y nada más siempre procuraba estar de que esta zona vale no me pudiesen pegar oye pues por aquí ni los de aquí vale vamos a continuar así que me eché un poquito más para atrás le dije a mi compañero ojito ahí veis ese humo que sale delante del cañón del aliado le han disparado eso es que lo han detectado y le ha rebotado en el cañón vaya potra que ha tenido el Nashorn porque vamos lo más normal es que ahí hubiese comido y hubiese muerto ahora me parece que sí que ha sumado suficiente efectivamente sí que nos detecta pero nuestro T25 hace su trabajo y bueno pues había que moverse cambiar un poquito de posición ver cómo estaba el asunto y en este momento me doy cuenta que nuestro pesado está siendo flanqueado y solo queda otro pesado más en actitud defensiva por parte de nuestro equipo ahí nosotros no tenemos tiros pero sí nuestro compañero ahí fijaros ahí aparece todo el ejército enemigo y me voy a cubrir esta calle la mejor forma de cubrir esta calle gente pues mirad es este arbusto que hay fijaros que ellos están fuera de mi estoy fuera de su alcance de visión están en mi máximo alcance y tengo este arbusto en modo opaco ¿vale? luego si disparo desde esta distancia no me van a detectar porque está totalmente opaco ¿qué pasa? pues necesito detectarlos me echo un poquito hacia adelante es lo suficientemente alto el arbusto como para que no me detecten cuando me muevo hacia adelante ahí aparece el T29 al cual hemos vuelto a detectar nos echamos para atrás y ahí le fallamos venga buscamos ahí al al KV2 que está totalmente cubierto por el cadáver hay algún huequecito y bueno vamos a tirar nada le hemos hecho que es oruga vamos a ver venga a ver recarga rápido recarga rápido y pum lo mandamos a mover garaje y mientras estábamos entretenidos con estos fijaros que el Tiger y la AT7 están avanzando para cargarse a nuestro M6 el carro de tier 6 que no va a ser enemigo para ellos nosotros aquí intentamos buscarle una posición de tiro busco tiro busco tiro no si y me detectan no sé si ha sido el carro que está en el centro del mapa o si han sido en ellos bueno me da igual el caso es que estoy detectado intento pues taparme como el edificio para que su artillería francesa no nos tenga tiro nos podría desequilibrar bastante la balanza si nos diese un buen toque y fijaros nos hemos comido un tiro del escorpión ¿desde dónde? pues probablemente para haberlo comido más o menos desde aquella posición tienen que estar por esta zona la posición típica donde se ponen los cazacarros pero madre mía vaya tiro más limpio que encontró bueno de todas maneras ahí con los nervios le hemos pegado el mantelete tengo que arreglar muchas cosas había que arreglar orugas o había que arreglar motor venga arreglamos aquí el motor curamos al tripulante y ahí queda la AT7 no quiero que me detecte y me pille aquí mucho tiempo parado porque su artillería puede estar pendiente de nosotros le pegamos un tiro en el cual le hemos trackeado y nuestra artillería que la veo muy fina a la rusa ahí está se lo ha cargado bueno continuamos aquí AS-34-85 tiene que acabar me lo estaba comentando el compañero y digo yo ojito con él y ahí fijaros en el río se detecta el uno de los Scorpion la artillería anda fina a los objetivos ahí tiró a AS-T-25 y ahora fijaros me arriesgo me arriesgo un montón me arriesgo un montón en salir a esa posición que os digo hay como dos arbustos por aquí principales uno es este y otro es uno que hay un poquito más adelante que ese es mucho mejor para los ligeros yo de todas maneras decidí irme a este sabía que me la jugaba porque aquí si me pintan como tiros de todos los lados pero ya no estaba tan preocupado por este lado ya que nosotros teníamos un carro medio aquí así que supuse que aquí del enemigo no habría nadie ya si me detectan me detectan los de aquí y bueno cruzando los dedos con tanta vegetación al frente si voy en línea recta hacia allí yo contaba con que no con que no nos detectasen así que bueno para allá que vamos nos la jugamos con el culo apretado llegamos a la posición y ojito aquí ahora a detectar bien aquí donde puedes detectar en este arbusto que tienes al frente y ojo por ahí ahí aparece uno y nos lo cargamos el dicker más en el otro extremo al final parece que sí que había enemigos ahí y yo jugándome para salir para acá intentamos pegar un tiro pero nada obviamente ya no lo veíamos no teníamos ni puñetería de donde estaba y el tiro pues fue iría a tomar por saco yo que sé vale mi compañero está más avanzado y desde ahí sí que podría detectar lo que saliese en J7 J8 nosotros podríamos detectar lo que hay un poquito más abajo porque vale aquí aunque el arbusto lo tengamos transparente traslúcido para poder ver nosotros tendríamos que retroceder para disparar sin que nos detecten a no ser que haya más vegetación por el medio vale como es el caso de la línea 8 en la que estoy todos los árboles que hay delante me van a impedir me van a impedir ver excepto a ese que se ha movido se ha movido lo ha detectado mi compañero que estaba a escasos 100 metros le hemos pegado un tirito y como casi siempre que le pegas lateralmente a este carro le hemos causado un incendio o una avería de motor o un armorrag pero bueno en este caso le hemos causado un incendio y mientras tanto como veis el equipo intenta dirigir por donde hay que ir por donde no hay que ir bueno ahí estaban los dos cazacarros de mi equipo intentando pintar a ese escorpión pero yo estaba un poquito más preocupado del que estaba hacia abajo por eso estamos apuntando hacia aquella zona el NASHOR me dice que esté pendiente de aquella zona y yo le digo que me dice apunta y yo vale afirmativo vamos a ver si el NASHOR de la que avanza detecta aquella parte de allá mientras tanto aquí el otro otro de nuestros aliados el T25AT decide avanzar pide ayuda supongo que será la de nuestro compañero y muere sin haber detectado nada vale no ha podido detectar nada y ha muerto probablemente pues como el indica desde base le han pintado desde supongo desde la base del río o el escorpión que está al ladito de mi compañero sin que se detecten el uno al otro probablemente lo haya detectado y desde base se lo han cargado el NASHOR decide avanzar no vamos no tendría que haber avanzado el T25 a la vez que el NASHOR mejor de uno en uno y el NASHOR detecta al escorpión y este perdón y su artillería se carga a nuestro NASHOR vale ahora la cosa quedaba complicada quedábamos al Maxanatus y el Mendalerenda y nuestras dos artillerías que como os digo iban bastante finas y quedaban los dos escorpión un ARLV39 y un Dicker Max junto con una artillería y bueno la artillería sabemos que estaba donde el río cuando se la detectó y que están ahora mismo los dos escorpión estarán para allá y comentaba mi compañero digo es muy probable que nos estén intentando flanquear así que retírate de ahí porque si está al otro lado del camino yo no voy a tener tiro retírate y vete a ver si puedes cubrir las bases yo desde el momento me quedo aquí porque ya os digo esta posición es un riesgo 3 de cada 4 veces te va a salir mal sobre todo con un cazacarros tan alto como este y lo que decía yo si me muevo de aquí lo más probable es que si siguen donde están me pintan si no siguen y se han ido hacia tu lado pues por eso mejor vete tú para allá yo aguantaré la posición hasta que más o menos llegabas y mirar por ahí va caminando por el medio del camino obviamente ahí sí que lo detectamos fijaros nuestro máximo un segundito que lo vamos a parar aquí vale la línea azul y la línea azul turquesa nosotros como os decía yo llevo una configuración diferente que es yo la llevo con esto con los binoculares mucha gente lo lleva con los con la batmanta o ni siquiera eso a veces le meten pues todo el tema de cierre de retícula barra de carga y el estabilizador vertical nosotros no llevamos creo que no llevo el estabilizador bueno llevo dos de esos pero nada no me acuerdo y mucha gente lleva la batmanta yo preferí arriesgarme a tener un poco menos de camuflaje pero para situaciones como estas tener un mejor alcance de visión bueno pues ahí como veis la línea azul turquesa es lo que me da los binoculares la azul es la normal que tengo para detectar y él está mucho más adentro y está en movimiento bueno mi compañero pues da como que da la vuelta decide venirse para esta parte una vez ha sido detectado este y aquí estábamos esperando a ver quien hacía el movimiento si de todas maneras desde esta posición si intentan pasar por el río yo los puedo detectar pero si van por encima del río al otro lado en su orilla no los veré y efectivamente ahí está ahí aparece uno en movimiento vamos vamos yo no voy a disparar compañero yo no voy a disparar porque me va a detectar intenta cargártelo tú mi compañero dispara no le da creo que me comentó que le habían detectado o no no lo sé pero nuestra artillería como os dije estaba muy fina y lo manda a mover garaje bueno ahí se han cargado ya al primer jugador enemigo de los peligrosos porque eran dos escorpions y seguíamos comentando lo mismo bueno pues hay que ir ahora sí yo voy a seguir manteniendo la posición vete a defender la artillería por si acaso o detectas desde la línea de 6 y pues vemos lo que hacemos nosotros no vamos a ir a por el ataque el empate nos vale que lo único que queríamos era recaudar y para allá que va nuestro compañero yo estaba un poco pendiente otra vez de la zona del río ya que por ahí como los que habían matado al Nashor y y por ahí intentó pasar al escorpión y yo igual los dos como iban en pelotón se iban para ese lado así que igual te intentan flanquear si alguno intenta pasar por debajo del puente nosotros lo detectaríamos y bueno ya veríamos después lo que lo que se hacía y bueno para allá va mi compañero fijaros fijaros donde está mi compañero y muere no había detectado al escorpión que ya había llegado hasta esa posición yo me giro en el sitio y intento salir dejando en línea recta el arbusto hacia atrás con respecto a la posición en la que yo bueno yo creí que estaba el el ARL creo que era o el bueno el otro cazacarros que quedaba con la artillería de ellos bueno pues se cargó a nuestro compañero intento ir a ver si puedo librar a la artillería no es así no me da tiempo y pues venga nuestra artillería como se ha colocado la zona de cacero si que va a poder tener tiro y va a estar segura con respecto a aquí al colega y ahora aquí hay que estar muy atento a los detalles vale a ver para saber en que zona se ha colocado donde estás no tenemos ni idea a ver si entra o no entra si ahí está lo detectamos entrando en la captura de base se tapa detrás de esa casita yo espero a la recarga de la artillería de momento tiene un minuto treinta y pico para capturar y ahí está boom la artillería excelente trabajo lo ha detectado y ahora mirad fijaros habéis visto esos escombros que se rompieron por ahí vale eso digo yo se lo estaba comentando al Maxanatus y yo creo que se ha ido hacia la izquierda creo que se ha ido hacia la izquierda de ese edificio a ponerse a cobertura con la máquina de agua o con el otro edificio de chapa que hay ahí y yo bueno pues vamos a ver si lo detectamos y conseguimos que la artillería termine con él o nosotros bueno para allá que vamos pues en este edificio no puede ser porque ya está totalmente destruido no me ha detectado la mía así que lo único que me queda es que esté un poquito más a la izquierda detrás de uno de estos dos la artillería como veis si os habéis fijado ha reiniciado con ese golpe así que ya sabemos dónde está vale ya sabemos que está por el otro lado del edificio porque como el splash le ha quitado la captura y vamos para allá ahí está él se mueve intenta huir y con un tiro la verdad que aquí hemos tenido la flor en el culo le hemos pegado y hemos terminado con él chico te he detectado a dos escasos cuadros es lo que hay bueno nos lo hemos cargado pero seguimos en movimiento porque su artillería es tremendamente peligrosa bueno peligrosa de un tiro me puede fundir vale tal cual estamos de vida y bueno por aquí continuamos moviéndonos cuando aparece alguien con el que no contábamos ostras es un dicker más espero sobrevivir a un tiro de él efectivamente sí reparamos el motor contando con que las orugas las arreglemos rápido para continuar en movimiento y hemos tenido la potra y la fortuna de sobrevivir a una batalla que pintaban bastos bueno hasta aquí llegó la batalla compañeros ya habéis visto al final nos hemos mira pues hemos hecho 5 bajas 3661 del año no estuvo nada mal recaudamos 100.000 en bruto unas 70 80.000 en una vez descontados los impuestos y las compras de municiones así que fue una batalla bastante interesante y bueno pues yo estaba muy contento con la batalla cuando al salir cuando al salir y al llegar al garaje pues nos encontramos con ciertos comentarios por parte de estos jugadores yo sé que vamos a ver luego os los pongo ¿vale? yo sé que hay mucha gente que pues oye pues mira que es muy mal tomada y hay gente que tiene como una facilidad para reconocer los chetos bueno chetos son los cheats ¿vale? para los que seáis de otros países es como llamamos a los cheats aquí en España que son esos programas que utilizan ahí o los hackers que se llamaban antiguamente que disparan a través de las paredes o que o sea que perdón que te pueden apuntar a través de paredes que tienen auto aim que el cañón apunta solo directamente tú da igual lo que hagas apunta a la zona más débil del tanque además se ve por los movimientos espasmóticos que pega así la 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 mirilla bueno hay diferentes diferentes trucos de esos pero yo estaba bueno pues flipando porque decían que yo que los había detectado de manera ilógica bueno luego luego os lo comento en fin supongo que os habéis encontrado con este tipo de jugadores pasa que ayer me hizo me llamó especialmente la atención y digo vamos a ver yo no creo que haya sido para para tanto para que te lo tomes tan a mal y bueno pues nosotros incluidos en nuestro clan tenemos gente que a la mínima dice es un cheto que no sé qué bueno gente hay que saber perder vale hay que saber perder te han ganado la mano a lo mejor no lo hiciste tan bien como tú te creías a lo mejor el otro equipo tuvo suerte o en este caso a lo mejor te están espoteando desde una zona que a lo mejor tú no cuentas con que estén ya os digo que la zona del arbusto no es muy ideal normalmente pues lo ideal hubiese sido estar un poquito más retrasado pero bueno en fin hasta aquí llegó esta batalla os voy a dejar con el resultado pospartida y luego tenéis un bonus track al final espero que lo disfrutéis vamos a ver un segundito ahí esos comentarios tan graciosos que nos hicieron pues bien señores pues muchos de vosotros os habréis encontrado pues con esta situación después de una batalla de gente simplemente mal tomada o que te llama campero o que te llama tal mira cada uno que juegue como le dé la gana mientras no te empujen o no te hagan daño aliado y o qué quieres que te diga que cada uno haga lo que le dé la gana pero bueno a mí me sorprendió me sorprendió porque hombre supongo que lo que estáis viendo desde un móvil no lo veréis bien yo no lo voy a leer literalmente si alguno quiere luego verlo en casa con su pantalla de ordenador y leerlo pues ahí lo tendrá pero el caso es que pues estas personas pues aquí empezaron pues a rajar y yo no sabía por qué y decía me dijeron a ver hijo lleva un cheto como un burro de miraré el vídeo por lo de espotear de esa manera ni los del torneo pedazo de de tal asco de jugador en fin que me puso de bonito para arriba y digo bueno chicos yo no sé los del torneo no te detectan así y qué torneo de qué torneo me hablas yo no tengo ni puñetera idea chaval yo simplemente juego y punto a lo que yo le respondí bueno pues mañana lo verás en youtube para que te enteres sin chetos y sin faltas de respeto su compañero también no se quedaba corto yo cuando vi que eran dos los que me escribían ahí ostras pero esto que pasó yo no me había fijado ni durante la batalla y yo hasta pues resulta que son los del pelotón 1 que luego lo miré los dos estaban pero hiper mega ofendidos chicos de verdad que no desde aquí que yo no utilizo ni chetos ni nada ya veis los que los ados que tengo son de mejoras estéticas y punto pelota no me complico aquí lo tenéis pedazo cheto me dispara sin verme no sé cuál a quién disparamos ahí sin ver yo creo que estaban todos detectados en fin por cierto por cerdos como tú el juego está hecho una ya habéis visto cuando no lo había detectado yo lo había detectado otro mi compañero cuando dispara desde base no sé exactamente cuál es este cuando nos hemos cargado y al otro lo había detectado el narjo y se lo cargó luego a la artillería en fin que aquí vemos que no está muy contento el chaval no está muy contento el chaval y yo les he respondido pues claro me da la risa yo sin verte no sé que tengo un detector de rayos X o qué mañana lo tendrás en YouTube para que te veas morir como un simple mortal sin chetos eso es lo que yo les respondí no contentos con eso pues ahí seguían ellos R que R vale anda y que te te crees que somos gilín o que la red nos salen los chetos y te insulto porque eres un asco de tío así va el juego yo dije bueno vale venga lo que tú digas claro lo que yo veo de mi cheto de mierda mira moriste y punto tío ha añadido la lista negra y sigue hablando con quien quieras había gente que me decía no no repórtalo envíalo y repórtalo a la gente envía la partida ni sé cómo se hace ni nunca lo nunca lo hago pero bueno me guardé la screenshot por si acaso oye mira por curiosidad medio espero chicos que si estáis viendo el vídeo que habíais visto la partida como fue que claramente se ve que no hay ningún cheto ni nada por el estilo supongo que os habrá pillado de mal humor o mala noche y lo habéis tomado así no se lo voy a tener en cuenta no voy a enviar esto ni nada que podría pero bueno para eso guardamos las screenshots pero bueno jugadores cabreados que los hemos pillado yo que sé en un mal día o que tienen mal perder no sé a lo mejor habrán tenido una noche se habrán dado con algún cheto en la noche yo que sé o no le encontraban la explicación bueno pues ahí tenéis la batalla para que podáis verlo yo le respondía al segundo jugador si te crees que como es morir como siempre mortal él me responde si te crees que somos y que en la replay sale tu madre basura borra el juego cerdo cheto bueno en fin que los añadidos a la lista negra y me quito de complicaciones no entréis en provocaciones vale gente no entréis en provocaciones y dedicaros simplemente a jugar pasar del personal ya os digo yo supongo que estaré en algún momento caliente no se lo voy a tener ni se lo tengo en cuenta o bueno ellos si han visto el vídeo y siguen pensando igual eso es cosa de ellos y en fin aquí aquí os tengo el resultado a mí lo que me interesaba era recaudar con un empate 100.000 libras 80.000 que nos hemos sacado y punto bueno pues lo que os decía os dejo con el bonus track y ya me dejaréis luego vosotros ahí en comentarios lo que opinéis sobre el tema y bueno chicos como lo prometido os deuda después de de unas partidas así luchadas como la anterior y con y con gente un poquito enfadada dijimos nada pues venga vamos a hacer nuestra partidilla con los panzer 1C la batalla de titis y estamos en el mapa monasterio batalla de tier 4 y bueno pues estábamos echando un vistacillo a ver que hay peligroso bueno pues el panzer 3J el LTP el 127 bueno por donde vamos siempre vamos por la izquierda o al medio voy a ir por la derecha más que nada porque me apetecía probar nunca entré en modo entrenamiento para probar a ir pues por las rocas que había por el agua ¿no? a ver que había y cuando veo que el B2 viene por este lado digo ah pues mira que bien perfecto así ya tengo algo de cobertura así que bueno para allá que nos vamos vamos corriendo yo le decía vamos a tomárnoslo con calma puede ser una partida muy larga porque es que ya os digo fueron toda la noche llevamos dos o tres días con unas partidas larguísimas en las que no hay manera y bueno pues nada yo digo vamos a ver si spotiam ¿para dónde vas? almazana tú voy pa'lante voy pa'lante y yo vale venga pues nada pues espera oye pues espera un segundín que yo tengo las orugas todas un poco manchainas vamos a vamos a ver si las limpio y no oye mira quería probar este lado ya os digo no debí venir una o dos veces pero en sentido contrario y bueno pues a ver que se cuece por aquí yo espero que no me detecte nada por ahí a ver ahí vamos a cruzar como para romper cadenas venga vamos vamos pa' arriba y ahí está el señor almazanatus que consiguió subir ahí arriba y está disparando a diestro y sin diestro y yo oye que escúchame que yo tiro balance eh que no he detectado nada no me han detectado nada no serán capaces de no haber enviado nada por este lado voy a ver si voy para adelante a ver si me encuentro yo que sé la artillería el objetivo de todo ligero vamos a por la artillería bueno pues para acá vamos cruzamos y yo ay 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 uy meca detectamos la artillería y eh no nos detecta nadie no tiene a nadie defendiendo o sea no han venido por la derecha y no tiene a nadie defendiendo uy que es esto que tipo de brujería y yo oh oh ven pa' aquí ven pa' aquí ven pa' aquí ahí está nos la hemos conseguido hacer nos la hemos cargado obviamente nos ha pintado si no nos pinta con la grillada que le estábamos metiendo era para preocuparse y dice te va un T40 me dice el Panzer Ic de mi compañero yo ya y un Lttp que no le voy a entrar de frente tengo que tengo que bajar para acá y al T40 de frente tampoco creo que le pueda entrar vamos a ver como lo hacemos está entretenido pegando al otro lado uy 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 que me das el lateral uy 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 parece que entran oh oh vaya potra vaya potra conseguimos que entren y yo vale ya una preocupación vale ya este ah vale tengo el pesado detrás tengo ligero le marcamos el objetivo y vamos a preocuparnos nada más que nada de zoom simplemente salir molestar veo que está disparando para allá yo toma te entré con una que malo soy voy a acabar contigo obviamente con nueve daños que le hemos causado tampoco es que eh seamos una una preocupación enorme pues oye pues parece que sí parece que sí me dice al Max en un tour tira tira que te tiene miedo y bueno bueno le hemos conseguido entrar a uno está demasiado de lado no estaba bien colocado uh vuelves a estar de lado vamos recargar rápido vamos 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 ahí estamos paca 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 no se lo hemos conseguido llevar venga vamos a por los siguientes uy un panzer 1c que intenta huir va venga a ver si voy a por él a ver si consigo a ver levanta la cámara ahí a ver si conseguimos fijar objetivo el botón derecho nada se me vuelve a soltar ya sabéis mi botón derecho como va que se me escapa que se me escapa vamos vamos uy mira uno de culito venga 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 déjame recargar déjame recargar déjame recargar se me escapa se me escapa ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer venga a ver ese panzer 1c ya está en 4 de vida nada y se los cargan a los dos a la vez y hasta aquí llego la batallita con el panzer 1c una batalla de menos de 4 minutos no me lo esperaba Tan sumamente rápida, pero bueno Es lo que tiene estas batallas con Tier 3 Que son a veces Muy largas o extremadamente cortas En este caso, pues extremadamente corta Ha sido, y en la cual nos lo hemos pasado De puta madre Pues nada gente, ya sabéis Dejar en comentar lo que queráis Ya sabéis, o tampoco se lo tengáis En cuenta estos chavales Simplemente, si os ha pasado a vosotros Como reaccionáis vosotros ante esa situación ¿Vale? Contra jugadores un poquito cabreados Yo paso de todo Yo que queréis que os diga Y jamás me han dado un baneo Por pegar a aliados Ni nada por el estilo Que algún tiro haya pegado, vale Pero como no soy ni reincidente ni nada En 6 años o 5 años que vivo jugando No me han baneado Así que nada gente Espero que os haya gustado Y como siempre un saludo a los nuevos suscriptores Bienvenidos a la family Un abrazo a los de siempre Muchísimas gracias por estar ahí Con vuestro apoyo Y por vuestros comentarios Y nos vemos en próximos vídeos Gente, nos vemos En el campo de batalla Chao